Hola, soy Pipa y sean bienvenidos a este nuevo video donde te presento los mejores momentos del día número 2. Las contendientes continúan en registro y comenzaron las pruebas de vestuario y las grabaciones que veremos en la noche final. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas y quién crees que será la siguiente, Inicio Universo. Comencemos. Acá las chicas nos demuestran su experiencia como modelo y cómo se desenvuelven frente a cámaras luciendo exquisitas. Inicio Universo Vemos bellos rostros, facciones exóticas y grandes estilos. Ellas aprovechan cada segundo para sobresalir en la gran competencia. Inicio Universo Inicio Universo Estos primeros días son donde posicionamos a las grandes favoritas de redes y ellas lo saben, así que usan su mejor vestuario para destacar, innovar y sobresalir entre sus compañeras. Inicio Universo 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 Algunas chicas se ven más cercanas al público, a lo que amamos, se detienen a saludar, dar contenido, otras hacen pasarela, todo esto va para las redes sociales y en beneficio de su participación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.